Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 49ers. Y bueno, en esta ocasión el podcast se viste de gala. Tenemos la presencia de un conocedor de los 49ers y de la NFL en toda su expresión. Marco Álvarez, Deion Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mario? Encantado, encantado de estar por aquí. Oye, qué honor que puedas estar aquí para charlar un ratito. Y bueno, para que la gente te conozca un poco, cuéntanos de cómo nació tu amor por los San Francisco 49ers y por el fútbol americano. Sí, pues de hace ya bastante tiempo. Tenemos que remontarnos a principios mediados de los 90 aproximadamente, Mario. Una época, yo lo comento mucho a la gente que se aficiona hoy en día a la NFL y que siempre la acogemos con una grandísima bienvenida porque queremos que a este barco se suma mucha más gente cada día. La enorme fortuna que hay en la actualidad de tener prácticamente en tu mano una inmensa cantidad de información y unos medios para estar al día de lo que es la NFL increíbles. Algo que cuando yo me aficioné, y aquí en España yo creo que más si cabe, estamos mucho más lejos que vosotros de Estados Unidos y de la NFL, pues era casi un oasis. La mínima información que podía llegar a España de la liga, ¿no? Y me aficioné incluso antes de que pudiera empezar a ver partidos, ¿no? Siempre, bueno, por el mundo del videojuego, ¿no? Ahora que John Madden hace poco que desgraciadamente falleció, pues fue una de las primeras entradas que tuve. Y bueno, yo creo que cada persona es un mundo y a mí todo ese baile, ¿no? Que es el espectáculo del fútbol americano, pues en mi cerebro captó muy bien. Y siempre hubo, Mario, aquí una figura en esos años finales de los 80, primeros de los 90, si lo mínimo que se conocía de NFL era Joe Montana. Casi más allá que cualquier franquicia sin apuras de la NFL. Y por ahí un poco, pues empezó a engancharme el tema y ya a partir de la temporada 93 es cuando ya por fin empiezo a ver partidos. Y uno de los primeros que puedo ver es la Super Bowl del año siguiente también, San Francisco 49ers, San Diego Chargers, Super Bowl 29, 29 de enero del 95. Tengo esa fecha totalmente grabada y la verdad es que aquel día ya los conocía, pero no de manera muy profunda, a Steve Young y Jerry Rice. Y lo que hicieron aquel día para un novato, que era en aquel momento para la NFL Joe, me impresionó. Y han pasado ya muchísimos años de aquello y me sigue pareciendo todavía increíble, ¿no? Como lograron aquel día, pues seis pases de touchdown para el quarterback, tres touchdowns de recepción para Jerry Rice. Y como se suele decir ya a partir de ahí, el resto es historia, Mario. Enganchado para siempre a la NFL y enganchado a los San Francisco 49ers, por supuesto. Pues fíjate, Marco, que nuestras historias son muy parecidas. Solo que yo empecé un poquito antes con un videojuego que se llama El Tecmo Bowl, no sé si lo ubicas. Sí, 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 sí. De Nintendo, de 8 bits. Por acá todo el mundo hablaba de los 49ers, de Joe Montana, de Jerry Rice. Comencé a jugar con ellos. Y de ahí pues me enganché. Yo empecé a ver los partidos de los 49ers en 1991. Prácticamente inicié viendo fútbol americano con el inicio de la era Steve Young. Y pues igual que tú ya no mire para atrás, recuerdo mucho la temporada 94 cuando ganaron el campeonato, el Super Bowl. Y fue de los días más felices de mi vida el día del partido que derrotaron a San Diego. Pero bueno, ahorita estamos interesados en lo que tú nos tengas que decir. Tú eres nuestro invitado. También te quiero preguntar que nos cuentes un poquito de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces por allá en España para difundir todo lo que es la NFL? Sí, muy poco tiempo después de esa afición a la NFL, pues en una época en la que todavía no había ni redes sociales. Nos enviábamos incluso cartas, Mario, por aquí, por España. Pues fui conociendo a algunos aficionados. Empezó a crear un grupo que luego generó en la cuenta que tenéis de NFL hispano y una web que durante muchos años aquí en España ha sido referencia. Y en el año 2000, pues creó la página web de NFL en estado puro. Siempre he intentado dar una visión de la NFL en el sentido más estricto de lo que es el juego. Nunca me han llamado demasiado la atención todas esas historias extradeportivas, todos estos debates sobre qué debe hacer alguien, qué ha pasado. Siempre me he intentado centrar en lo que pasa en el campo, en los 60 minutos en los que se juegan los partidos. Y por supuesto en prever, antes de que se jueguen, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede hacer cada equipo. Y a partir de esa web creada en el año 2000, pues intento dar esa visión y un poco captar a un aficionado que siga la NFL en ese sentido que yo siempre le he dado esa coletilla en estado puro. Luego, bueno, el proyecto se mantuvo, pero con las limitaciones de la época, no podías llegar a tanta gente de manera tan rápida como se llega ahora. Luego ya, pues mucho más adelante, ya en la pasada década, a mediados de la década de los 2010, 2014, 2015, pues ya empiezo a colaborar en varios podcasts. Entro también en el proyecto muy grande que hizo aquí el diario ASS, que es un diario muy importante aquí en España Deportivo. Entro en la sección de NFL y el proyecto de NFL en estado puro, pues le doy un lavado de cara, lo reciclo a los nuevos tiempos. Lo convierto en podcast, canal de YouTube y página web, todo un poco combinado, aunque con un énfasis muy grande en el podcast que hago con Rubén Ibeas. Más o menos somos todos de la misma quinta. Rubén también más o menos se aficionó a esto en la misma época que yo. Nos conocemos desde hace seis, siete años de manera ya muy directa y es actualmente comentarista de los partidos aquí en España para la televisión oficial, para la NFL. Aquí en España, en Canal Plus. Y bueno, pues juntos tenemos ese podcast que llevamos cinco temporadas ya con él y un poco sigue la tónica, ¿no? Porque los dos somos muy aficionados a intentar contar lo que pasa en el partido, lo que hemos visto, explicarle mucho a la gente, intentar un poco que se metan en las partes más intrincadas del deporte. Y la verdad es que muy satisfechos porque la recepción que siempre nos da la gente es muy buena. Personalmente he notado, al menos en redes sociales, que el aficionado que sigue tu trabajo, tus canales o en los proyectos donde trabajas, es un aficionado que le interesa el fondo del juego, que no le interesa nada más lo superficial, sino que realmente quiere conocer cómo funciona el juego justo en lo que ustedes se especializan en explicar. Y creo que eso es buenísimo ya que ustedes generan un contenido que no se ve en todos lados, ¿no? Sí, es cierto. Siempre tuvimos un poco la percepción de que la gente buscaba lo que comentas, ¿no? No solo quedarse con los highlights, con las jugadas más espectaculares, sino que un poco querer entender más por qué pasan las cosas. Porque realmente la NFL, todo lo que pasa, pues tiene una explicación y tiene un trabajo que, bueno, prácticamente puede suceder meses atrás para cualquiera de las jugadas, las 130, 140 jugadas que puede haber en un partido. Y eso, de hecho, derivó en otra parte muy grande del proyecto que hemos estado haciendo Rubén y yo en los últimos años para dar a conocer más allá el deporte con dos libros que hemos escrito. El primero realmente es más obra suya, lecciones de fútbol americano, que fue un poco también parte de ese trabajo que hicimos en la época del diario ASS, en esa sección de NFL, explicando un poco lo que son las posiciones del juego para que la gente un poco entienda por qué cada jugador pues tiene un trabajo tan particular. Y luego la segunda parte, donde sí que lo hicimos mano a mano, Rubén y yo, más lecciones de fútbol americano, donde le dimos un enfoque más, si el primero es de forma individual, este es más de manera conjunta, ¿no? Intentando explicar un poco el trabajo de unidades grandes, como pueda ser un ataque, como pueda ser una defensa y desde el punto de vista de varios de los entrenadores más importantes que hay en la actualidad. Y ese trabajo pues también la gente cada día nos manda fotos con el libro, nos pregunta cosas sobre algún capítulo y es un poco una rueda que nunca deja de girar y que a nosotros nos satisface mucho, que el aficionado de la NFL pues intente tener esa cultura, digamos, de que estudie el juego. Sin duda ese es otro enfoque mucho, muy interesante del juego, cómo interactúan los diferentes grupos posicionales entre ellos, vaya, el conocimiento del juego en sí, ¿no? Y fíjate que yo no estaba muy familiarizado con los libros que tienes con Rubén. ¿Esos libros se pueden comprar en Amazon o también creo que están en formato Kindle, ¿no es cierto? Sí, ambas, ambas opciones son disponibles. Oye, y también trabajaron o están por sacar un libro dedicado a Tom Brady, ¿no es cierto? Así es, Mario, así es. Sale el próximo 3 de febrero. Estamos prácticamente, como se suele decir aquí, en capilla esperando. ¿Qué te parece, Marcos, si ya nos enfocamos a platicar un poquito más de los 49ers? Yo te quiero preguntar, con la visión que tienes del juego, ¿cuál es la diferencia principal que tú encuentras entre los 49ers del 2019 que llegaron al Super Bowl y los 49ers del 2021 que acaban de llegar al campeonato por la NFC? ¿Cuál es la diferencia principal que notas entre esos equipos? Sí, es algo que me he estado planteando en las últimas semanas, ¿no? Cuando este equipo verdaderamente se ha transformado y ha adquirido esta identidad que, en cierto sentido, me recuerda mucho a esa versión. En 2019, aquí yo lo he comentado siempre muchas veces, los 49ers de 2019 eran un poco los matones, ¿no? Porque prácticamente se medían a cualquier rival, ponían su juego sobre la mesa, el rival prácticamente sabía lo que se le venía encima y aún así no había forma. Y esto lo vimos muy claramente en los partidos de play-offs contra Minnesota Vikings y contra Green Bay Packers, cuando prácticamente Kyle Shanahan no tuvo ni que recurrir al pase para ganar esos dos partidos. Y estamos dos años después en una situación similar, ¿no? En unos play-offs en los que estamos rodeados de actuaciones históricas de quarterbacks. Además, la mayoría muy jóvenes, como son los que están teniendo éxito, como Joe Salen, como Patrick Mahomes, como Joe Barrow. Y los 49ers están avanzando con un quarterback que, además de no tener ese nivel, pues está jugando perjudicado. Yo creo que quizás la mayor diferencia que hay entre los dos equipos, Mario, ahora mismo, es el hecho de que la temporada de 2019 fue una temporada casi perfecta. San Francisco pierde tres partidos en regular season, lo recordarás perfectamente, los tres en la última jugada. Es decir, no estuvo demasiado lejos San Francisco de hacer una temporada perfecta, mientras que San Francisco este año ha tenido una temporada muy regular en el primer tramo, cuando marcha tres victorias, cinco derrotas, tras un encuentro muy decepcionante contra Cardinals. A partir de entonces, yo creo que las similitudes son claras. Han cambiado nombres, pero la actitud de equipo físico, que te busca atacar el edge en el juego de ataque, con el juego terrestre, y por supuesto una defensa que tiene un front seven espectacular, quizás la secundaria, igual que pasaba hace un par de años, no es el punto más fuerte, pero con ese rush llegando tan pronto al cuarto back rival, agobiando, como vimos el otro día, a Aaron Rodgers, que no es un don nadie, que es probablemente el doble MVP de la liga, pues va a San Francisco poco a poco ganando los partidos. Quizás el punto más diferente es la versatilidad que le ha añadido Calcianahan este año al juego terrestre, con el factor Divo Samuel. Yo creo que es quizás lo que no teníamos en 2019 y sí tenemos en 2021, Mario. Oye, Marco, y ahorita que estás hablando de eso, ¿no te parece que Divo Samuel está supliendo de alguna manera lo que hacía Raheem Mostert? Porque fue muy evidente el cambio que hubo en el equipo a partir de que comenzaron a usar a Divo Samuel como running back, el equipo empezó a despegar. Incluso por ahí hay algunas comparativas entre jugadas que hizo Raheem Mostert en la final de conferencia contra Green Bay y Divo Samuel en este partido contra Green Bay, y son jugadores muy similares, muy explosivos. Y de alguna manera creo que Calcianahan encontró sustitutos similares para Raheem Mostert, en este caso Divo Samuel, y para De Forrest Buckner en Arik Anstead. ¿No te parece que fue así? Sí, por un lado el cambio en defensa fue fundamental. Estábamos teniendo muchos problemas para tener consistencia, ¿no? Veíamos encuentros en los que los rivales nos corrían con una facilidad que era sorprendente, porque San Francisco en los últimos años había sido una buena unidad contra el juego terrestre, y veíamos también un rush que era muy dependiente de Nick Bossa en esas primeras semanas. Y la baja de Divo Samuel nos obligó a ese movimiento. Anstead es un poco el gran olvidado de aquel movimiento, ¿no? De Forrest Buckner, que se le echa muchísimo de menos, ciertamente, y la mayoría de la gente siempre nos dice, ¿no? Que por lo menos aquí en España, que debería haber sido Anstead el que se hubiese marchado, si había que quedarse con uno menos, ¿no? De los de la línea y haber seguido con Buckner. Pues mira, Anstead en los últimos cuatro partidos, especialmente, en el último cuarto está siendo un factor diferencial, y yo creo que nos está haciendo un poco olvidar esa baja, que es por supuesto muy dolorosa la de Forrest Buckner. Y efectivamente, yo creo que fue un punto clave lo que se está haciendo en el interior de la línea, junto con toda la unidad de ese grupo de jugadores de línea, entrenados por Chris Kosurek, que están siendo absolutamente claves. Todos están teniendo probablemente su mejor temporada en la NFL, desde Arden Key, Samson Eucan, DJ Jones, y tienen una rotación muy grande hasta jugadores de perfil más bajo, como Jordan Willis, que llega el año pasado, si no recuerdo mal, de Jets, que es una franquicia que no está en la parte alta, ni mucho menos, de la NFL, como Charles O'Menigou, después de que Ram se trajo a Bob Miller, a Bob muy platillo, y nosotros un poco, pues a nivel del mano pobre, trajimos a Charles O'Menigou, y por ejemplo fue clave el día de Dallas. Así que sí, fue un movimiento muy, muy importante, que tuvo un gran impacto, y lo de Divo Samuel en el otro lado yo creo que ha sido también fundamental, porque el ataque de San Francisco, igual que pasaba en 2019, creo que arrastra un problema, y es que cuando el juego de pase tiene que ser demasiado directo, digamos, cuando tenemos que depender de él, es cuando llegan los errores, y llega un poco la inconsistencia, tanto de protección, como vimos el otro día en las primeras series del partido, como con Jimmy Garópolo, en algunas lecturas que no terminan de ser correctas en determinados pases, y creo que este añadido de Divo Samuel le da una carta extra a Kyle Shanahan para jugar y evitar esas situaciones, en las que el juego de pase tiene que ser claro y decisivo para ganar los encuentros, que puede hacerlo, como pasó el día de Rams, en ese último drive, pero que no puedes depender durante todo un encuentro de ese juego, y entonces ahora mismo tenemos la carta de Ilaia Mitchell, que hace un gran trabajo, pero la de Divo Samuel le da un añadido que es brutal, porque además es que ya no es solo cuando lleva la pelota, es un jugador que el otro día sale en bloqueo como si fuese un fullback, y es la definición de equipo, este conjunto de San Francisco, yo creo que por eso tiene a los aficionados tan encantados en estos playoffs. Sin duda estamos todos encantados, incluso el mismo George Kittle dice que este es un equipo ideal para ver en televisión, porque nos tienen a todos ahí prendidos del televisor para ver cómo va a terminar el partido, y sin duda también nos tienen para tratar de aprender un poco y observar todas las variantes ofensivas que tienen, el trabajo que hacen en la línea ofensiva, vaya, parece una coreografía toda sincronizada, los movimientos que hacen los linieros, y bueno, algunos comentan que el genio detrás del ataque terrestre de San Francisco es Mike McDaniel, que incluso ya suena como fuerte candidato para irse de head coach a otros equipos. ¿Qué opinas? ¿Crees que es muy pronto para que se vaya? ¿O ya es muy probable que lo perdamos en este offseason? Hombre, egoístamente pensamos, esperamos que no se vaya, ¿no? Ni McDaniel ni Demico Rayas, ¿no? En el otro lado que también está sonando mucho, especialmente tras lo que logró el otro día, que fue ciertamente un plan de juego y ejecución de sus hombres casi perfecta. Yo creo que va a depender mucho del equipo que se interese por él en un poco tener la sombra, ¿no? De Kyle Shanahan y saber diferenciar cuánto hay de este hombre, que lo que nos están vendiendo desde allí es que es una persona súper, súper inteligente, debe serlo, cualquier entrenador de la NFL lo es, obviamente, pero parece que tiene un plus, y yo creo que el equipo que se interese mucho por él debe tener esa distinción, porque sabemos que coordinadores que han salido de entrenadores que son figuras muy importantes en su equipo, como pueda ser Bill Bedichick en los Patriots o Andy Reid en los Kansas City Chiefs, no han tenido luego viajes demasiado buenos en sus siguientes franquicias, como ya Head Coach. Entonces creo que eso lo debe medir. Yo creo que hay más posibilidades que podamos perder a Demico Rayas que a Mike McDaniel. Pues nuestro mensaje a las otras franquicias es que no sean impacientes y que permitan que McDaniel y Demico Rayas sigan madurando en el equipo y ya les llegará su oportunidad más adelante. Marco, sobre lo que hablabas de la ofensiva de San Francisco, pues definitivamente el coreback es un poco limitante al sistema. Jimmy Garoppolo muchas veces es un jugador frustrante para el aficionado que vive los partidos a fondo. Generalmente estamos siguiendo el partido esperando a que llegue ese error de Jimmy que va a cambiar el partido. En tu opinión, Marco, ¿crees que esta situación, esta manera que tenemos de vivir los partidos cambien la próxima temporada con Troy Lance? ¿O qué crees que debemos esperar de la temporada 2022? Sí, debe cambiar. De hecho, el partido que jugamos contra Houston a final de temporada, cuando Garoppolo está lesionado tras el de Tennessee, creo que nos da un poco la perspectiva de lo que puede ser el futuro. Ese touchdown que lanza a Divo Samuel en el tercer cuarto, si mal no recuerdo, es una jugada que Jimmy Garoppolo no puede hacer. Es una jugada en la que se mueve en el pocket, se gana tiempo, digamos, y luego lanza un pase que va de un lado, de un hash mark al hash mark contrario, el balón prácticamente a metro y medio del suelo volando 40 yardas. Ese tipo de lanzamiento no lo tiene Jimmy Garoppolo. Es un cuarto que es frustrante en ocasiones, ¿no? Porque es un cuarto que le ves de manera, por estilo, tiene un estilo muy bonito. Yo cuando empezó en 2017 aquí, lo dije, me parecía el mejor cuarto que podía tener San Francisco desde Steve ya. Me parecía un jugador que tenía todo para poder brillar en este esquema, porque Kyle Shanahan tiene un esquema que es muy amigable para el cuarto, que prácticamente te da toda la información que necesitas antes del snap y no te tienes que preocupar demasiado por leer las defensas, porque están todas las opciones cubiertas ya en el play call. Y es un jugador que por momentos es capaz de hacerlo, pero luego tiene desconexiones. Especialmente no identifica demasiado bien el safety que suele caer a la zona media del campo. Es algo que le cuesta muchísimas intercepciones. Es un cuarto que tiene una zona de campo, digamos, muy limitada, porque es un jugador que lanza muchísimos pases al interior, a la zona media, y las defensas con el paso de los años de los partidos van ganando cada vez más film, y van estudiando y van sabiendo las tendencias, ¿no? Y es un jugador que le cuesta romper tendencias. Una de las que ha conseguido en estos últimos encuentros es, por ejemplo, lanzar al exterior. Creo que hay seis, siete, ocho pases que ha completado Yaguan Jennings, que sale normalmente desde la banche, en una situación en la que San Francisco pone tres receptores muy juntos, y esos pases rompen tendencias a las defensas. Y han conseguido primeros downs muy importantes en esas últimas victorias, pero es algo que no hemos visto de manera regular. Entonces, claro, las defensas se pueden centrar mucho en una parte del campo, y tampoco es un jugador que te ataque en profundo o te intimide demasiado, ¿no? Es un jugador que todos tenemos en mente que el pase de Manuel Sanders en la Super Bowl, en los minutos finales, en los que, bueno, por centímetros falla un pase que podría haber sido la victoria. Y, claro, entonces, eso al head coach, que es el que manda las jugadas en el caso de San Francisco, creo que siempre le tiene un poco en vilo, ¿no? Y por eso a veces nos frustramos también por quizás un play call demasiado conservador, pero hay que tener en cuenta las debilidades que tenemos ahí, y especialmente también en esos play-offs que darle, como tú dices, un poco de crédito está jugando claramente perjudicado por las lesiones. Claro, el hombro y el pulgar. De hecho, en el partido contra Green Bay tuvo ahí un par de pases que definitivamente no debió lanzar. Estuvo a punto de ser interceptado y que le regresaran para Touchdown. Ese brazo se veía, pues, sin fuerza. No sé si por la lesión, no sé si por el clima, o tal vez las dos situaciones se juntaron, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y, Marco, ¿qué te parece si nos adelantamos un poquito? Me gustaría saber tu opinión en lo que sería el tercer enfrentamiento entre estos equipos. Personalmente, te digo, me preocupa un poquito la racha tan larga, ¿no? Seis partidos ganados de manera consecutiva y personalmente creo que mantener esas tendencias es bastante complicado, sobre todo en una liga como la NFL. Y, bueno, encontré por ahí un dato que ya se ha dado esta situación en otras 22 ocasiones y en 14 de esas 22 ocasiones el equipo que llegaba con marca de 2-0 logró sacar el tercer partido. Y, la verdad, eso me da un poco de paz mental. Y yo te quiero preguntar ¿cómo ves este matchup, este enfrentamiento? Apenas acaban de jugar hace tres semanas. ¿Crees que cambien mucho? Sí, son dos equipos que se conocen de memoria. Por ser rivales divisionales, por ser entrenados por dos personas que conocen perfectamente al otro, eso le da una gran ayuda también a las defensas de sus propios equipos porque sabe lo que va a hacer el otro en ataque y esto, digamos, que da poco lugar a la sorpresa. A mí también me lo han comentado eso que tú citabas, ¿no? Las seis victorias consecutivas contra Rams. Yo, digamos, que el argumento que les doy para tranquilizarles un poco también, tú ya has dado un buen dato, y es que bastantes veces se ha producido el tercer triunfo, ¿no?, del equipo ganador en regular season, es el hecho de que preferiría, seguro que pocos aficionados de San Francisco, Mario, querrían una final de conferencia no en Tampa, digamos, que habría sido el otro rival, sino, por ejemplo, en Seattle. Querríamos ir, por ejemplo, a Seattle a jugar la final de conferencia con los problemas que nos dan los Seahawks. Yo creo que esa es la misma situación en la que se encuentran los Rams, que para ellos, creo que el último equipo al que hubieran querido verse las caras es San Francisco porque yo creo que psicológicamente cuando esto, todos los que hemos jugado a nivel deportivo a alguna competición, aunque no tenga nada que ver el nivel profesional de la NFL, sabes que cuando te ves las caras con alguien que no puedes batir de manera regular, psicológicamente eso te limita mucho. Te limita, y eso lo vimos en el último partido de regular season. Quizás es un partido que Rams lo saca si el rival es otro cuando lo empieza a remontar 49ers. Ellos tienen ya un pasado que les hace un poco tener en la mente el hecho de que lo peor les va a pasar. Y es lo que sucedió en aquel encuentro. Tuvimos una imagen de Rams casi rendidos, en los últimos dos cuartos y en el tiempo extra. Yo creo que eso le da una ventaja a 49ers. Además, el hecho de que ya no tengan más que salir del estado de California en viaje, que es algo que también en las últimas semanas San Francisco ha acusado mucho. Como equipo de la costa oeste está acostumbrado, pero no hacerlo de manera consecutiva durante tres semanas. Ahora bastaba ser la cuarta. Yo creo que para ellos es un alivio coger un avión y estar simplemente 50 minutos en él respecto a lo que han visto. En ese sentido soy optimista, Mario. La verdad es que ese conocimiento que tiene Sean McVay de Cal Shanahan y el conocimiento que tiene Cal Shanahan de Sean McVay es bastante interesante. Los análisis ya se han hecho en los dos partidos previos. Sabemos la importancia que tiene la línea defensiva de San Francisco. Han estado logrando presionar al coreback sin mandar blitz y esto es muy importante ya que pues Matthew Stafford es de los mejores corebacks en la liga contra el blitz y si San Francisco puede mantener esto de presionar al coreback sin tener que requerir de mandar hombres extra en blitz pues sin duda será un éxito. Yo te quiero preguntar ¿tú cómo ves este matchup entre la ofensiva de los Rams contra la defensiva de San Francisco? ¿Lo ves similar? ¿Crees que cambien alguna cosa? Sí, yo creo que vamos a ir en esa línea. De hecho, tiene de Mico Ryan un precedente muy claro que es lo que sucedió el pasado domingo en Tampa Bay. Todd Bowles fue muy agresivo en la primera mitad y constantemente McVay y Stafford que yo creo que esperaban también ese plan de juego digamos que hicieron la réplica y programaron una serie de jugadas que atacaron perfectamente los huecos que vas a dejar en cobertura cuando estás tirando de cinco o de seis hombres para ir al rush. Luego, por supuesto, todo el mundo recuerda la jugada final en la que queda en uno contra uno Cooper Cup con Antoine Winfield pero a lo largo de todo el partido pudimos ver eso en otra serie de jugadas que fueron clave porque son las que construyeron esa ventaja de 27-3 en favor de Rams. Creo que de Mico Ryan va a hacer un poco el planteamiento de tirar de ese rush tan bueno que comentas de esa rotación y no sé si físicamente esa línea va a poder aguantar. Desconocemos si estará Andrew Whitworth de vuelta. No hizo un mal trabajo su sustituto el otro día Notebook pero el rush de 49ers se está mostrando absolutamente demencial. Yo creo que está casi al nivel del de hace dos años sin tener ese cuarteto de tan renombre que teníamos hace un par de años porque no está DeFort no está DeForest Wagner pero los otros siete que acompañan a Bossa y a Amstead hacen una labor que es fundamental y tenemos un cuerpo de linebackers que yo creo que es un lujo ahora mismo. Tenemos Fred Warner para mí cuando está al 100% me parece el mejor linebacker de la NFL pero es que los dos escuderos que tiene tanto Alshair como Grillo que no pueden jugar demasiados snaps porque la NFL actual no te permite ejecutar defensas con tres linebackers puros pero te da también esa opción de rotar ahí estamos viendo como Grillo y Alshair van constantemente moviéndose al lado de Fred Warner y eso también es una carta y una baza muy buena porque contra Rams vas a tener muchos conceptos de ruta cruzados de un lado al otro del campo en el que es fundamental tapar ventanas porque creo que San Francisco también tirará bastante de ese juego zonal y de que tapen esas ventanas y que limiten digamos las opciones de Stafford por lo menos que tenga que aguantar un poquito el balón como pasó lo rodea con Rogers simplemente ese medio segundo extra que aguante el quarterback el balón eso va a permitir que el rush llegue y por ahí San Francisco tendría mucho partido ganado si lo consigue Oye Marco ¿y qué opinas de Ambry Thomas? El novato estuvo lesionado el partido pasado en teoría se espera que pueda regresar para este partido ¿crees que sea importante su regreso? ¿crees que sea indispensable que regrese? ¿o podemos confiar en que Dante Johnson dé un partido pues si no excelente un partido normal como para limitar de alguna manera la ofensiva de los Rams? Sí vamos a ver también cómo funciona el emparejamiento en el slot porque del partido más reciente del 9 de enero no estaba Kaywon Williams que estaba bueno pues todavía batallando con los efectos secundarios del COVID y aquel día tuvimos pues digamos la desgracia de emparejar a Cooper Cup al principio con Dante Johnson precisamente y ahí sufrió bastante San Francisco Kaywon Williams no va digamos a secar a Cooper Cup no lo va a sacar del partido pero creo que ahí San Francisco tiene un upgrade una mejora respecto a lo que vimos el 9 de enero eso me da confianza en que en el exterior sea Dante Johnson o sea Bray Thomas el que juegue que se pueda hacer una labor suficiente lo vimos el otro día con ayudas consiguieron limitar mucho el juego de Dante Adams creo que ahí Jimmy Ward hizo una labor fundamental en esas situaciones en las que doblaban a Dante Adams es más difícil doblar a un jugador cuando está en el interior como fundamentalmente juega Cooper Cup pero aunque el concurso de Embry Thomas es importante y en principio debe volver y yo creo que nos debe aliviar un poquito más tampoco lo consideraría como fundamental para lograr la victoria Marco ¿te atreves a dar un pronóstico? ¿acostumbras darlos? ¿o prefieres no hacerlo? Sí en el podcast con Rubén de hecho tenemos nuestra quiniela semanal y vamos todas las semanas pronosticando ganadores para luego reírnos cuando fallamos la semana siguiente y yo sí yo apuesto por San Francisco yo creo que es una oportunidad muy buena de volver a meternos en la Super Bowl y poder cerrar el trabajo que se nos escapó hace un par de años Mario Marco ¿te imaginas un Super Bowl contra Kansas la revancha? sí sí que me lo imagino de hecho tras la victoria del otro día contra Búfalo probablemente sea ahora mismo la Super Bowl que yo tengo en mente como la más probable aunque los partidos por supuesto hay que jugarlos y quién sabe porque los equipos tienen muchas piezas similares pero quizás la historia de estos 49ers de este equipo que todos daban por acabado por muerto enterrado es digamos más especial incluso que la del equipo de hace un par de años que fue un poco la cenicienta que nadie esperaba en verano pero que luego desde el principio confirmó que era un gran equipo y en ese sentido estoy un poco esperanzado Mario en que este pueda ser el año en el que independientemente del rival pues podamos lograr ese ansiado sexto campeonato de hecho incluso el otro día cuando estábamos por detrás en el último cuarto y todo pintaba muy mal tenía un poco la sensación de que al final íbamos a acabar ganando el partido no sé muy bien por qué y no tiene una explicación muy racional pero al final apareció Jordan Willis apareció Ufanga y el partido cambió por completo en los últimos cinco minutos y es la típica victoria que consigue un equipo en playoffs que al final acaba ganando el campeonato en un encuentro que quizás no mereció ganar o que no debería haber ganado en nueve de diez partidos que se hubiesen jugado así pero que lo logró consiguió esa vida extra y yo creo que estos jugadores están muy mentalizados para no desperdiciar esa oportunidad extra Marco toda mala racha termina en algún momento ¿tú esperas que esta racha negativa de Jimmy Garopolo termine y nos pueda regalar algún partido importante en esta postemporada? Sí yo creo que en alguno de estos esperemos dos próximos partidos Jimmy Garopolo va a tener que hacer una actuación mucho mejor de lo que hemos visto en las tres últimas semanas cuando ha vuelto de la lesión está perjudicado lo vemos sobre todo cuando el problema que tiene Jimmy ahora mismo es que tiene que estar muy bien plantado en el pocket por eso esos pases que tú comentabas antes que son casi intercepciones son casi siempre situaciones a las que no está bien plantado está con los pies un poco moviéndose y ahí pierde muchísima velocidad en el lanzamiento y es donde llega el peligro y lo que tememos entonces creo que en uno de esos partidos contra Rams y luego eventualmente contra Bengals o contra Kansas City Chiefs no vamos a ganar 13-10 luego puede pasar cualquier cosa Mario pero lo dudo dudo muchísimo que ese partido se pueda volver a repetir porque no vamos a tener esas mismas condiciones climatológicas de tanto frío la nieve que dificultaba la ruta para los receptores etcétera etcétera creo que en algún punto Jimmy va a tener que hacer un partido pues excelso porque la defensa no creo que vaya a poder mantener un nivel de dejar como hemos visto prácticamente a Dallas y a Green Bay en semanas consecutivas probablemente los dos ataques más peligrosos de la conferencia en un touchdown básicamente que es lo que lograron en cada partido necesitamos un pequeño plus de Jimmy casi fíjate mi corazonada es que podría pasar en la Super Bowl y quizás darnos el regalo definitivo en el partido final prácticamente un shootout como el que tuvieron con Nuevo Orleans en 2019 ¿no? sí exacto un partido de los más memorables que hemos tenido en estos últimos años donde hubo una serie de jugadas programadas por Kai Shanahan porque hubo muchas jugadas especiales en aquel partido porque sabía que ese encuentro no lo iba a ganar tampoco ni 13-10 ni siquiera 24-20 hubo que ganarlo pues 48-46 aproximadamente que fue el resultado final un partido tremendo Marco dices que no eres tan afecto a las historias que te gusta más enfocarte a lo que sucede en el campo pero la historia que me estás pintando quiero verla quiero ver esa película me encanta la historia de estos 49ers resilientes de un Jimmy Garopolo resiliente a pesar de que le trajeron al sustituto el equipo como calificó al final a la postemporada y superó todos sus problemas para ganar el Super Bowl la verdad es que quiero ver esa película siempre es que es una historia que no te la crees si te la cuentan a principios de temporada un poco es lo que sucedió con los Eagles también hace muy poquitos años cuando pierden a Carson Wentz que era su grandísima estrella tienen que jugar con Nick Fowles todo el mundo les sacó fuera de los pronósticos y los fueron superando semana tras semana incluso hasta el punto de ganar al campeón de la NFL en aquel momento que eran los Patriots de Bill Belichick quién lo hubiera dicho a día de hoy incluso que un equipo dirigido por Nick Fowles iba a ganar a uno por Tom Brady con Bill Belichick en la banda sucedió estas historias pasan por fortuna en el deporte profesional y en concreto también en la NFL y por qué no podemos ser nosotros este año Mario los que escribamos esa historia pues sí yo estaba listo para ver esa película en la temporada 2011 una historia muy similar con Alex Smith pero pues esa temporada terminó de una manera muy triste pero bueno vamos a dejar de ilusionarnos por un momento y vamos a platicar un poquito de tu nuevo libro por qué por qué Tom Brady por qué no Joe Montana si eres aficionado a los 49ers sí pues por la actualidad fundamentalmente Mario hoy en día por desgracia ya han pasado muchos años que el gran Joe se retiró de la NFL y en el punto en el que Joe Montana se retiró probablemente era el jugador tan icónico como es Tom Brady a día de hoy lo que pasa es que claro han pasado ya pues casi más de 25 años y eso hace que se pierda un poco la figura y la grandeza de Tom Brady es digamos que es un punto especial porque no es solo como jugador que es una auténtica bestialidad y lo ha demostrado a lo largo de estos últimos 20 años pero lo que hemos contado sobre todo en la historia del libro Tom Brady el partido más largo que es como lo hemos titulado es la mentalidad de este jugador que pese a realmente tenerlo todo ha seguido luchando ha seguido buscando motivaciones extra para seguir demostrándose a sí mismo que era el mejor y al final ha conseguido tener pues el palmarés más histórico de toda la competición por esa longevidad única propiciada por esa mentalidad de auténtico luchador yo creo que por eso ahora Mario se está él planteando el dejarlo y es que no sé ya de dónde puede sacar motivación para continuar jugando así es de acuerdo de hecho este offseason pinta bastante interesante aparentemente el regreso de Tom Brady a jugar no es tan seguro como algunos imaginábamos Sean Payton acaba de anunciar que deja Nueva Orleans todavía tenemos muchas vacantes de head coach disponibles en fin muchas historias pendientes por escribirse en este offseason ¿qué opinas? sí porque digamos que la NFC puede dar un cambio muy grande Aaron Rodgers el mismo Aaron Rodgers exactamente los Packers ahora mismo están digamos que en una encrucijada de hecho lo ha comentado hoy en una entrevista con Pat McAfee que va a intentar tomar la decisión antes de la decisión de Devante Adams para ser etiquetado como jugador franquicia o no porque claro no va a ser lo mismo si él se marcha de Green Bay o si se queda el futuro de muchos de sus compañeros pero hay una posibilidad muy real de que Green Bay entre porque también está en una situación delicada en salary cap de reconstrucción sumas lo de Nuevo Orleans otro equipo también probablemente es el paradigma ahora mismo de los equipos que están pues muy ahogados por el techo salarial y quién sabe por qué no incluso en nuestra división los Seahawks que estamos ahí todavía con la incógnita de ver qué pasa con un staff técnico que lleva muchos años allí con mucho éxito y de un quarterback también que los ha liderado a cotas muy altas pues de un plumazo la NFC podría perder tres de los equipos insignia y quedarse un poco esta conferencia pues quién sabe Mario pero en las manos de las dos mentes que tendremos este domingo el Diza tanto de Kyle Shanahan y de Sean McVay porque no parece en principio que esos dos equipos desde luego yo espero que San Francisco no por cómo se ha estructurado se vayan a romper por lo menos en corto plazo sí la verdad es que por el tipo de contratos que los Rams otorgan es muy probable que en algún momento puedan enfrentarse a algunos problemas pero bueno este ejercicio pinta para estar muy interesante y Marco perdón que regrese al tema pero es que la verdad me apasiona mucho no sé si has tenido oportunidad de ver el documental este que salió de Joe Montana y bueno independientemente de todo ¿hay alguna similitud que tú hayas notado entre Joe Montana y Tom Brady? sí hay muchas el documental lo tengo pendiente de ver que me lo puso un poco en el punto de mira un buen amigo David de los 49ers también David Jiménez y tengo que ponerme a ello porque al final la vorágine de los play-offs no me ha dado tiempo pero en el campo hay muchas similitudes pues lo que son los jugadores Montana siempre lo decía él veía un poco el fútbol como una partida de ajedrez cada jugada cada movimiento precede al siguiente y todo en busca de al final pues capturar al rey y lo veías cuando jugaba San Francisco en aquella West Coast offense que bueno había muchos big plays que está olvidado de aquello especialmente cuando llegó Jerry Rice pero la West Coast más pura en el primer y segundo campeonato de 49ers sí que se involucraba muchísimo más a los running backs saliendo del back que el tight end el juego de receptores era más corto Dwight Clark no era el atleta que era Jerry Rice pues eso con Tom Brady lo hemos visto a lo largo de los años salvo quizás la temporada aquella de los 50 touchdowns con Randy Moss donde abusó mucho del pase largo luego ha sido un 4-0 también muy paciente muy poco a poco y eso yo creo que acaba desmoralizando a las defensas rivales y luego también por supuesto la historia del 4-0 que no esperaba nadie es decir Montana fue una tercera ronda todos los equipos de la NFL pudieron elegirle en dos oportunidades y no quisieron hacerlo jugador que lo había sido todo realmente en college ganando el campeonato nacional en Notre Dame Brady también tuvo una carrera en Michigan universitaria muy complicada porque tuvo mucha competición pero acabó ganando la Orange Bowl con una actuación increíble y aún así fue sexta ronda del draft ningún equipo quiso apostar por él durante cinco oportunidades para algunos seis hasta que lo hicieron los Patriots que incluso lo hicieron bueno pues porque lo tenían muy alto en su tabla pero porque ya realmente veían que no necesitaban tapar ningún agujero más fue un poco bueno un pick de lujo que luego se confirmó como una decisión histórica entonces los dos han tenido que siempre batallar contra esos pronósticos que no les daban para ni mucho menos tener la carrera que hicieron así que creo que en ese sentido son dos historias muy similares donde Brady se diferencia más es en la longevidad que es un jugador que incluso ya metido en sus 40 años pues ha seguido manteniéndose a un nivel físico que por ejemplo el bueno de Joe Montana tras aquella final de conferencia del año 90 contra New York Giants que se llevó una paliza increíble pues jugó los últimos cuatro años pero bueno en realidad dos porque estuvo dos lesionados pero se mantuvo cuatro años más en activo pero sabíamos que ya Joe jugaba mucho con su cabeza pero a nivel atlético estaba a un nivel pues muy inferior y eso quizás hace que palidezca un poco siempre las comparativas porque claro Brady tiene siete campeonatos tiene pues tantas victorias de play-offs como la mayoría de las franquicias pero también ha sido sobre todo por su longevidad pero lo que es en el campo pues tuvieron un nivel de dominio yo creo que muy similar parece que lo único que le faltó a Joe Montana fue tener su propio Alex Guerrero ¿no? sí sí quizás muchas veces lo he escuchado que quizás si no hubiese apostado San Francisco por Steve Young pues con Montana hubiéramos ganado el quinto campeonato y yo tengo mis dudas tengo mis dudas porque Steve Young en su propio derecho era un jugador increíble y él sí que era un atleta cuando Montana ya el hombre pues no estaba en condiciones de batallar con los jugadores más jóvenes oye Marco ¿y crees que con Tom Brady San Francisco hubiera ganado el sexto anillo? sí yo creo que sí yo creo que el partido de hace un par de años no se nos escapa pero es una situación que es irreal digamos porque él entonces era jugador de Patriots el año pasado creo que Brady no lo hubiera podido solucionar porque fue un año muy desgraciado para San Francisco este año si Brady estuvieran en San Francisco yo creo que seríamos ahora mismo si estuviéramos todavía en esta posición yo creo que seríamos el gran favorito para ganarlo todo Mario pues sí Marco te quiero agradecer infinitamente la charla estuvo muy agradable la verdad hablas fútbol americano de una manera hipnotizante muchas gracias por aceptar la invitación por darnos tus opiniones sobre lo que esperas del equipo del próximo partido muchas gracias también mencionaste a David Jiménez gracias David David fue el que me ayudó a pues contactarte y para armar este podcast muchísimas gracias Mario ha sido todo un placer y ya para despedirnos dinos dónde te pueden encontrar todos los que no sepan dónde dónde estás normalmente pues me podéis encontrar en Twitter fundamentalmente aunque también andamos por Instagram en la cuenta Deion Marco D-E-I-O-N Marco Deion Marco mi jugador favorito uno de mis jugadores favoritos al principio Mario un poco anécdota era Deion Sanders por aquel año que tuvo Mítico en el 94 y luego me gustaba mucho ese jugador adoté ese nick al principio y en redes sociales y me quedé con él Deion Marco todo el mundo te conoce como Deion Marco y luego NFL Estado Puro es la cuenta del podcast tanto en Instagram como en Twitter como te decía antes perfecto Marco creo que también estás en NFL Blitz ¿no? en YouTube Exactamente sí ahora en el canal de YouTube de Blitz NFL aquí en España junto a Diego que va a ir para allá para la Super Bowl con un medio mexicano para cubrir el evento así que bueno le estamos dando mucha caña también por ahí a la NFL Perfecto y a mí me pueden encontrar en arroba Zarpama con Z y la cuenta del podcast arroba 49ers guión bajo podcast Muchas gracias nos escuchamos en la próxima emisión